Aplausos 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 ¡Vamos a ver más como dije, que ya nos van a poner a la roja! ¡Eres lo que me da la vida, la cara se roja! ¡Eres lo que tiene que bailar, casi me decodura! ¡Lo que nos da la vida, que me dice, cuando me dice! ¡Vamos a ver, ahora lo que dice! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Y no sé, 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 ¡Vamos! 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 y la cobre no me distante no me da más cobre yo me distante lo mismo yo me distante señales y señales ¿qué dice este más? ¿eh? señor ¿no me está teniendo por ahí? ahí vengan los ladinos los ladinos mal arriba muchas veces muchas veces oye que esta para juntar el hombre que esta para juntar el hombre oye ayúdese ustedes no me doy Hoy usted conoce, la que va creando de su manera, la que goce como tenga, en el comandante, si usted quiere, en el comandante, mire. Mario Cantado Bonito, que el gente se levantó en ese espacio, que yo esto no voy a producir, en el comandante, mire. Mira, en el comandante, mi mamá, ya te he mandado a parar, oye, para ti, mi señora. Este soy yo, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño. Este soy yo, soy yo, tu rito. Este soy yo, el rico de la barra. Este soy yo, el que quiere ser la barra. Este soy yo, para ti. Este soy yo, para ti. Este soy yo, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño.